Y dice Diego Barris Hernández Barucés Vamos a cantar un poquito, dice Me pregunto cómo es que sería Volver a tenerte como lo hice ayer Y deshojar el silencio, el amor Que renací en cada amanecer Si te hubieras marchado yo te curaría Amarte como el fuego de mi alma y mi piel Jostar ese día es el plan de la noche Y ha conseguido besarte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve una hoguera Tratando de olvidarte Si estuvieras aquí usted Sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí serías testigo De no dejar en historia Aquella vieja promesa y construido nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí siempre conmigo Todo sería realidad, todo sería distinto Si te hubieras marchado yo te curaría Amarte como el fuego de mi alma y mi piel Sentar estrellas que caen de la noche Y ha conseguido besarte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve una hoguera Tratando de olvidarte Si estuvieras aquí ¡Voy, sé! Sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí Serías testigo De no dejar en historia Aquella vieja promesa y construido nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí Siempre conmigo Todo sería realidad, todo sería distinto ¡Vámonos! Y todo el mundo con las manos para arriba Y las palmas donde están ¡Y sa! ¡Y sa! ¡Y sa! ¡Y sa! ¡Y sa! ¡Granos pa' arriba a los extraños! ¡Y ahí na' más! Realiza mis fantasías noche a noche a día a día Quisiera Si estuvieras aquí Lo mismo me pregunto Cada día ¿Cómo es posible hacer feliz sin ti? Realiza mis fantasías noche a noche a día a día Quisiera Si estuvieras aquí Serías feliz conmigo Realiza mi fantasía noche, noche, día, día Quisiera, si que estuvieras aquí Es muy difícil aceptar la realidad De que no estés conmigo Realiza mi fantasía noche, noche, día, día Quisiera, si que estuvieras aquí Amor, si es amor puro de verdad Te lo regalo, te digo ¡Cómo no! ¡Yay, nama! ¡Dormís! Y son gozadas Pa' gozar Realiza mi fantasía noche, noche, día, día Quisiera, si que estuvieras aquí Yo soy la que quiero que regreses Como una noche feliz Realiza mi fantasía noche, noche, día, día Quisiera, si que estuvieras aquí Yo me muero de amor en mi cama Y no me desvuelas Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Soñar Es que tú me haces soñar Y así me siento feliz Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Es que me gustas Es que te quiero Es que eres todo mi desfelo Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Yo me sentí romántica Anoche me sentí romántica Solo para ti Venga Para todos los románticos Y ahí nomás Y como dice la rica salsa Y el aplauso bien fuerte Que se vale Quiero mandar un saludo especial A la gente de la gran concha Que está cumpliendo hoy año Aniversario Cuatro años de éxito Seguro que sí A Juanacha Producciones La mamacita La única Por si acaso A la única ¿Qué pasa? Que para Purafine Purafine Un besote para Purafinta Juanachita Agradecida de estar acá De verdad De la invitación La gran concha La mejor comida Ya saben Tienen que venir acá Y Juanacha Producciones Los mejores eventos Seguro que sí Gracias Bernice Tú sabes que El amor que te tengo Siempre trabajando junto Más de 15 años Ya no me pongas tan vieja Bueno Nueve contigo Y gracias por haber venido No yo agradecidísima De verdad Y acá me tienen siempre Para apoyar Y que cumplan Muchísimos años más Un beso Un gritito Por la gran concha Ahí estamos Apoyando siempre Y seguimos gozando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!